en el vídeo de hoy estaré dibujando al bicho con la túnica de akatsuki y si llegamos a 5 likes gente bueno 100 likes en menos de un día les traeré el tutorial así que no olvides suscribirte y dejarme tu gran like que eso me ayuda mucho espero les guste porque me ha demorado bastante entonces sin más dilación comencemos un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias.